Buenos días, chicos. Gracias. 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 ¿Cuál se quedaron en el primero o en el segundo? Hicieron el de las ocho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hicieron el de las nueve? ¿Entonces quedaron en la primera ronda? Yo creí que se refería a nivel. No, no, no. ¿Qué material les tocó? Investigación y sociedad, pero siento que perdimos a lo tonto. Ay, bueno. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, creo que si les hubiera tocado primero el de conformación hubieran avanzado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien, este, para aquellos que acaban de ingresar, buenos días. Ok. Ahorita que se me vean que estaba hablando, no era de que dijeran, profe, te hacemos un micrófono apagado, no les estaba dando unas indicaciones a mis tutorados. Bien. ¿Alguien recuerda qué fue el último que vimos en la clase anterior? Estábamos viendo cómo el periodismo estaba influyendo sobre la política. Es correcto. Cómo estaba manchando, por historietas como nadie sabía leer, hacían historietas para humillar al gobierno. cómics, este, cómics, este, cartones, cartones o caricaturas. Ajá. Cartones y caricaturas. Y esto lo hacía el periódico llamado El Hijo del Aguisote. El Hijo del Aguisote. ¿Recuerdan de quién era? ¿Quién no? ¿Quiénes eran los directores o de quiénes eran el periódico del Hijo del Aguisote? Es importante que lo recuerden porque va a tener un papel importante, sobre todo en la etapa de la Revolución Mexicana. Son los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique, que después formarían el periódico, después de la represión del gobierno de Díaz. Acuérdense que les platiqué que es tanta la represión que tienen que tienen que salir, este, ahora sí que escondidos, tienen que salir escondidos hacia Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos forman el periódico Regeneración, que va a ser fundamental para que Francisco Madero pueda apoyarse en este periódico, ¿sí? Y después va a jugar un papel importante dentro de la política, este periódico Regeneración. Bueno. Durante la época del Porfiriato encontramos a un personaje que se llama Justo Sierra O'Reilly. Justo Sierra O'Reilly fue el encargado de instrucción pública, es decir, el encargado de la parte de educación. Y Justo Sierra se encargó de generar los cambios en el desarrollo cultural y educativo en México. Se dio cuenta O'Reilly que no había muchas escuelas en México y que si se quería lograr este cambio a largo plazo tenían que cambiar la estructura, sobre todo la mentalidad del mexicano, la mentalidad del mexicano en la instrucción. ¿Por qué? Porque decían, ¿de qué nos sirve tener tantos indígenas? ¿De qué nos sirve tener tanto campesino? Si de ahí no van a pasar. Entonces necesitamos que se preparen, necesitamos que tengan conocimientos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar licenciados, vamos a necesitar abogados, vamos a necesitar ingenieros, arquitectos, artistas, ¿sí? Porque también se da una gran promoción, sobre todo la parte artística. Y entonces fomenta la parte de la educación, ¿ok? Y entonces van a empezar la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? El famoso INBA aparece durante el porfiriato. Van a aparecer escenarios importantes como el Teatro Juárez. Y este, la educación en cuanto a primaria, secundaria, principalmente primaria, secundaria, van a crecer de una gran manera. ¿Por qué? Porque va a promover la situación de que el gobierno sea el encargado de proporcionar o brindar la instrucción, la instrucción pública. Y bueno, vamos a compartir un texto y después vamos a debatir, ¿ok? Fíjense nada más. El número de escuelas oficiales que había durante el porfiriato. En la primera etapa, en el año de 1874, había 5,989 escuelas oficiales. Para el año de 1910, ya había 9,910. Es decir, que hubo un incremento de 65.47%. Las escuelas particulares no crecieron mucho, de 2,139 a 2,608. Y este es el número importante a destacar. Alumnos en escuelas primarias oficiales o particulares. En 1874 había 312,121. Para 1910, estaba cerca del millón. 901,003 estudiantes. Un incremento casi del 200%. ¿Ok? ¿Puedes comenzar a leer, por favor, cultura y educación en el gobierno de Porfirio Díaz? Ahí voy, maestro, ya voy. Ok, ya voy, ya voy. Disculpe, estaba leyendo con el micrófono apagado. Sí, no te preocupes. Cultura y educación en el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque el 80% de la población era analfabeta, el gobierno de Porfirio Díaz logró incrementar la escolaridad de manera significativa. De acuerdo a Alvear, 2008, con información de un ministro de gobierno de Lerdo, José Díaz Cobas. 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 algunos grupos urbanos fue una época muy rica en pensadores y escritores gracias Akin vamos a ver quién está por aquí Acevedo aquí se muestro donde dice breve historia breve biografía perdón de Justo Sierra ok en su juventud fue discípulo de Ignacio Manuel Altamirano y de Gabino Barreda fue abogado y literario además de escribir de escribir cuentos, novelas poesía y teatro escribió también sobre historia, psicología sociología perdón, sociología y pedagogía al mismo tiempo que ejerció el periodismo en varios diarios y fue director del diario La Libertad gracias Ashanti fue tres veces diputado en el Congreso de la Unión magistrado en la Suprema Corte de Justicia subsecretario de Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1901 a 1911 lo voy a subir continúa por favor estableció los jardines de niños y propuso que desde ese nivel se enseñara a investigar y a pensar investigando uno de los mayores logros del gobierno porfirista fue la creación de la Universidad Nacional de México inaugurada por el presidente en el marco de la celebración del centenario de la independencia el 22 de septiembre de 1910 con esto justo Sierra vio coronado su esfuerzo de vallateca pues desde 1881 siendo diputado había hecho una propuesta al Congreso en este sentido Sierra estaba a favor de la reelección pues consideraba que el país no estaba preparado para la democracia debido a al atraso político socioeconómico y cultural que vivía consideraba que la democracia era una meta futuro y mientras tanto que la vivía que vivía y mientras tanto debía haber un gobierno central fuerte aconsejado por una élite educada muy bien y aquí nos dice que élite es un grupo selecto y minoritario de personas Dani Heredia por favor continúa Dani sí ¿pero dónde se quedó? Al triunfar Madero Al triunfar Madero nombró Sierra ministro plenipotenciario en España Justo Sierra murió en Madrid en 1912 al cumplir 100 años de su nacimiento la Universidad Nacional Autónoma de México heredera de la que él fundó lo declaró maestro de América la edición de sus obras completa seis o quince tomos que incluyen poesía no vale novela novela ensayos políticos de otro género y cartas esto da idea de la amplitud de sus trabajos algunos títulos destacados son México y su evolución social evolución política del pueblo mexicano y Juárez y su tiempo gracias Dani David Valdés voy a subirlo un poquito más ¿sabías que? eso sí en el terreno literario aunque aún habían miembros de generaciones anteriores como Guillermo Prieto e Ignacio Manuel Altamirano la generación de moda era de los modernistas émulos de Rubén Dario el refinado de Manuel Gutiérrez Najera el destillante Salvador Díaz Mirón el poeta católico Joaquín Arcadio Pagaza el paisajista Manuel José Otón y el más popular de todos Amado Nervo aunque la poesía fue más brillante que la prosa los novelistas Luis G Inician Rafael Delgado Rafael Delgado y el cronista Ángel de Campo Micros eran muy leídos así mismo habla excelentes historiadores de la época prehispánica Orozco Iberra Colonial García y Casbalceta de Simón Nónica Sierra Bulnes la monumental colección de México a través de los siglos fue obra de un elenco distinguido de autores Alfredo Chaverro Vicente Riva Palacio Julio Zarate entre otros gracias Manuel Carrillo Manuel si no sirve tu micro escríbemelo por chat por favor Kevin Vásquez desde otros campos otros campos especialmente cultivados fueron laboratoria la jurisprudencia y la música pero quizá el ámbito cultural más notable de la época fue el de la ciencia como finales del siglo 18 18 las aulas del México finisecular del siglo 19 vieron pasar extraordinarios geólogos ingenieros matemáticos y sobre todo médicos Martínez del Río Lucio Lapista ok Julio prudencia es un término que va acuñado a lo que es el derecho si dice estudio y ciencia del derecho conjunto de las sentencias decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas también es la norma de juicio que sustituye las omisiones de la ley que se basa en las prácticas seguidas en casos iguales o parecidos y el otro término es finisecular que significa fin del siglo Pérez Novelo en el aspecto artístico en el aspecto artístico se abrieron teatros academias y museos se construyeron grandes obras arquitectónicas como el palacio de correos el palacio de bellas artes y el palacio de comunicaciones en la ciudad de méxico también el teatro Juárez en guanajuato también todos todas de estilo francesado en general en esa época se exaltaba mucho la cultura francesa y esta influencia se notaba no solo en la arquitectura sino también en la moda y en el arte sí y un gran ejemplo por ejemplo de esta arquitectura francesada la podemos ver aquí en nuestro en nuestra ciudad aquí en Mérida ustedes han pasado me imagino que varias veces ya han observado las casonas que había o que hay alrededor de lo que es Paseo de Montejo sí muchas de estas casas son precisamente construidas en esta época y pues muestran este tipo de arquitectura otro ejemplo muy claro es el tipo de construcción que hay a los costados de lo que es la casa de Francisco de Montejo sí a los costados hay unas casas que hoy en día ya se utilizan como negocios pero tienen este estilo y este estilo es muy de la época del porfiriato Naomi en donde había excelentes había excelentes pintores como José María Velasco que supo relatar con su pincel la belleza del paisaje mexicano en particular de su cielo Saturnino era que captó la personalidad de la gente del pueblo en sus retratos y sus alegrías y José Guadalupe Posada que con sus grabados reflejó la vida cotidiana e hizo una fuerte crítica política la música la música la música tuvo destacados exponentes como Justino Rosa y Felipe Villanueva es correcto muchas gracias ahora que es lo que van a hacer van a trabajar con lo siguiente dice elabora un breve texto en el cual escribas tu opinión sobre el modelo educativo durante el porfiriato eso lo van a hacer en los siguientes 20 minutos así es que si lo quieren hacer en una hoja de cuaderno lo quieren hacer en Word ok lo elaboran por favor y este lo vamos a leer aquí en clase y al final los que los que puedan leerlo los demás junto con los que leyeron tienen que subirlo como evidencia en Classroom ok así es que saquen una hoja o escriban en Word les repito la información elabora un breve texto en el cual escribas tu opinión sobre el modelo educativo durante el porfiriato si quieren volver a leer el material lo pueden hacer lo tienen en la plataforma de Classroom si en la última actividad que les asigné en la última actividad que les asigné que es la del 20 de noviembre aquí les dejé el libro es la página 96 el ejercicio de la página 96 y lo que leyeron ustedes fue la página 93 94 y 95 y no 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 Gracias. 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 5 minutos. Gracias. 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 A ver, Julieta, ¿qué tienes? Creo que sí congeló. Gracias. Dominique. Gracias. Gracias.